Y el acto va a tener entidad, con la lástima de que no es el otro coautor, pero en fin, esas son cosas que no son, digamos, de la voluntad de los hombres, sino de los signos, de los dioses. Vamos a hacer una presentación. En primer lugar va a intervenir José Luis San Pedro Escobar, que es historiador, experto en heráldica de la Matitense, de la, ¿cómo se llama la Academia? Real Academia Matitense. Y, seguidamente, yo haré algunas preguntas al autor, un poco intercambiando opiniones y haciéndole cuestiones referidas a la tesis principal y a las tesis que se derivan de este libro. Es un libro, como pueden ver ustedes, por lo menos importante en cuanto al volumen y al contenido. Y yo creo que de este acto se va a derivar, pues, planificar un poco el alcance y las cosas que dice y que presenta en esta ocasión, y que yo creo que es un libro que va a tener un largo recorrido y una larga importancia. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al señor San Pedro. Muchas gracias, amigo Guillermo, y muchas gracias a la Fundación Hispano-Cubana por su hospitalidad. Y muchas gracias también a Miguel Ángel Ariad, hoy aquí presente, y un recuerdo afectuoso para Oscar Hernández, que no nos puede acompañar, como ha dicho Guillermo antes, por esta situación de enfermedad que le tiene postrado en cama. Para mí es un honor, desde luego, el participar en este acto, y lo es por muchos motivos, porque en España parece que hay una extraordinaria vergüenza en declararse no ya partidario de ciertas materias de las que vamos a hablar detenidamente, sino incluso meramente interesado en ellas, no ya partidario, sino meramente interesado en ellas o estudioso. Como si dijésemos que un médico que estudia determinadas enfermedades víricas es partidario de esas enfermedades, pues no, no lo es, las estudia con muchos fines. Pues igualmente, quien ama la historia, quien ama las humanidades, debe tener una mínima curiosidad por saber cómo son los modos de comportamiento que han regido en distintas facetas de la vida, en tiempos anteriores, y algunos que deberían regir en esta. Entonces, en esos tiempos, el ceremonial, el protocolo, es algo brillante, es algo que no tiene por qué ser mucho menos decadente, y desde luego es algo útil, no es que no esté pasado de moda, es que es algo de una extrema utilidad. O sea, los actos que rodean el ejercicio del poder, sea legítimo o no, da lo mismo, pues deben ir acompañados de una solemnidad creciente según la importancia de ese acto. Si nos encontramos en una monarquía, o nos hemos encontrado en los anteriores en una monarquía, ese sistema tiene que presentarse como legítimo, y tiene que subrayar delante del público, delante del pueblo, delante de los súbditos, antiguamente súbditos y ciudadanos, tiene que subrayar esa legitimidad de la que presume, podrá tenerla, ¿no?, pero por lo menos presume de ella. Y tendrá que buscar el concurso público para hacer que esos actos que fundamentan las distintas fases de una dinastía tengan la relevancia y la importancia que le debe dar el público, esa ciudadanía o esos súbditos en cada momento histórico en el que nos encontramos. Insisto en este concepto de que todo poder debe intentar poner de su parte cuanto sea posible para subrayar esa puesta en escena de una manera seria, sensata, brillante, que mueva al público a identificarse con ello, que funda sentimientos más o menos exaltados de patriotismo, de religiosidad, etc. Entonces, todo ello nos llevaba a que las monarquías del antiguo régimen, de la San Rayín, la puesta en escena de las monarquías, del poder de la época, tenía que subrayar todos los grandes momentos de la dinastía, desde el nacimiento de los príncipes llamados a ser herederos o posibles herederos, el matrimonio previo al nacimiento de estos príncipes, el fallecimiento de los soberanos reinantes, la proclamación de sus sucesores, pues todo ello iba unido a una serie de ceremonias, de ritos, de puesta en escena, como digo, acompañado para buscar este concurso popular, esta aceptación popular y este favor popular, acompañado de festejos, de luminarias, de bailes populares, de concursos de toda índole, también de ceremonias militares, los grandes estudiosos de estas materias, del protocolo y del ceremonial, saben que hay, junto a la monarquía, otras dos instituciones fundamentales para el estudio de estas manifestaciones, que son la iglesia, las religiones, la iglesia católica, o la iglesia ortodoxa, o en su caso la protestante bastante menos, y el ejército, la milicia, el ámbito castrense, con sus músicas, con sus desfiles, con sus brillantes uniformes, pues genera una especie de vibración en el público, si se sabe hacer, si no puede organizarse un gran rechazo. Bien, pues todo esto, como digo, hay que estudiarlo, cada cosa en su momento, con un intento de aproximación a las mentalidades vigentes, en cada momento y en cada lugar, no es lo mismo la Rusia de los Zares que la Suiza del siglo XXI, no es lo mismo la Argentina de Perón que la Arabia Saudita de nuestros días. Curiosamente, hay cosas que se repiten mucho, la Rusia de los Zares y la Unión Soviética eran muy parecidas, en gran medida, y tomaba la Unión Soviética mucho de la Rusia de los Zares, pero en fin, todo eso podría salir de después. Insisto en que en España es raro esto de manifestarse interesado, porque si encima no se proclama partidario de ello, pues es tachado de Dios sabe qué, de fascista habitualmente, o de retrógrado, o de loco, o de paranoico, o no se sabe bien de qué, o de todo junto. Sin embargo, esto es un fenómeno muy caramente de España, en el resto de la Europa Occidental, en Inglaterra y en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, desde hace muchos años, en los ambientes universitarios, pero en muchas décadas ya, se está estudiando muy sistemáticamente todo este aparato de documentación, de iconografía, de iconoposipografía, en fin, todo lo que comporta ello. Por ello, creo que es de agradecer tanto a Miguel Ángel Aguilar como a Óscar Hernández Guadalupe el esfuerzo que han hecho, el esfuerzo polifacético que han hecho. De una parte, durante años, elaborar este grueso volumen, que como ha señalado nuestro amigo Guillermo Bartózar, es un libro que hoy por hoy no es fácil encontrar volúmenes de este estilo, y además tiene una trampa. Una gran parte de las notas del libro no se encuentran aquí, hay que irse a internet y yo no sé lo que ocuparía eso en papel, pero son toneladas de papel. Y hay otra segunda faceta que yo he hecho en falta en esta puesta en papel del libro, de la obra, que es soberbio, y es la parte gráfica. Lamentabilísimamente, esto debería tener otros seis o siete volúmenes similares para que tuviésemos una idea aproximada de lo que se ha querido decir aquí. Y no solo la parte visual, no hace falta que se lo diga yo a Miguel Ángel, pero sí al público, porque no lo conoce, la importancia que tiene la música y el sonido en estos asuntos de los que hoy vamos a hablar más detenidamente. Miguel Ángel es musicólogo, lo que quería decir con esto, y tanto él como Oscar tienen una muy buena preparación universitaria que hace que el estudio absolutamente exhaustivo que han hecho de las muchísimas fuentes que aquí se citan y de las que se pueden consultar en ese aparato de internet que digo pues hace que sea francamente bueno. Que ese exhaustivo se puede hacer con una, se puede comprobar con una maniobra que he hecho yo esta mañana. Estaba buscando en internet que recordaba yo que Santiago Amón había publicado en el año 81 una doble página en un dominical de ABC que se llama En el día de San Juan etiqueta regia y patrimonio inmaterial. Está publicada el 21 de junio de 1981 ya que en las cercanías del día de San Juan que en aquel momento todavía se celebraba con una escueta como dice en el libro una prosaica una prosaica recepción en los carnes del campo del Moro y años después en el interior del palacio se celebraba el santo de su majestad. Bueno, pues esto el título es bien identificativo etiqueta regia y patrimonio inmaterial. Yo lo recordaba no me había estudiado la bibliografía del libro evidentemente la había ojeado me había parecido estupenda pero después de darle muchas multas a los buscadores he dicho esto va a estar en la bibliografía efectivamente la bibliografía y estaba entonces ha sido muy fácil encontrarlo en la biblioteca de ABC. Bueno, es un artículo no hay mucho menos a leerlo pero en el que defiende que nuestro patrimonio histórico-artístico creemos siempre que son las catedrales los palacios los objetos los cuadros las armaduras pero además hay una serie de actos de situaciones los actos son las vivencias que queremos que sean de una determinada manera bueno pues eso que lo tienen vivo y muy presente en las comunidades religiosas todavía en España que lo tiene vivo el ejército quizás cada vez menos pero lo tiene vivo pues en la sociedad civil se conserva algo en las universidades cada vez menos se más prostituido algo en los tribunales también cada vez menos se más prostituido pero desde luego en palacio se quiere ir conscientemente a que desaparezca y con ello se están se están empobreciendo notablemente nuestro patrimonio nuestro patrimonio cultural patrimonio inmaterial como decía Santiago me hizo mucha gracia porque en su momento en el año 81 hace ya años de ello yo leí este artículo me pareció algo muy novedoso al buscarlo en esos buscadores me he dado cuenta de que era una conferencia que había dicho de Santiago Gamón que Santa Gloria allí y que tenía muchísimo mérito la conferencia la había dado dos o cuatro veces según he visto en la prensa de la época pero en fin está bien que se repitan estas cosas en aquella época que no había internet había que ir a distintos auditorios a decir lo menos para que se enterase cuanta más gente posible pues a mí me parece que hacía muy bien de Santiago Gamón en repetir este mensaje y los que quedamos cogiendo su testigo debemos seguir creo que no me corresponde alargarme más esto podría ser infinitas las horas que aquí nos quedas pero no me corresponde a mí me parece el acto y creo que debe continuar que salgan muchas cosas muy interesantes después de que muchas veces las chau no me corresponde a las chau